de la ciudad de la ciudad de a veces sí siento que la gente está harta, ya dice a los políticos a la goma, o harta de los problemas, y la pregunta era, si ha detectado que la gente de Jojo está harta, y harta de qué. Está harta de todos los servicios que no se le han dado, digo, sales a caminar a las colonias. Nada más bien de los no servicios. De los servicios que no se le dan, ya los tienen, una lámpara, ahí encuentras en el fraccionamiento, por decirlo, Villas Jojo, que caminamos con ellos, hay cinco lámparas que tiene más de dos años, desde el inicio de esa administración, fueron a buscar al secretario, y vueltas y vueltas por unas benditas lámparas, no les pudieron dar respuesta. Termina el tren y no les cambiaron las lámparas. ¿Hace cuánto buscaron al secretario? Hace todavía como dos, tres meses antes. ¿Quién era el secretario? Martín Rosado. ¿Y hoy es candidato a presidente municipal? Todo esto que vienen haciendo... ¿Y con tantos en la izquierda? Eso me preocupa. Todo esto que vienen haciendo es como las colonias, ¿no? Las colonias van y buscamos una firma para hacer las obras, te traen 20 mañana, 20 pasado, y así se lo llevan. Y ese es el hartazgo de la gente. ¿Apuestan a la burocracia? No apuestan a la burocracia, yo creo que apuestan al retraso, a la ignorancia, a ignorar a la gente, porque de verdad, entonces, todo esto la gente dice, Octavio, no es posible que tú, que no eres gobierno, pues, a través de los gobiernos federalistas, les bajen los recursos, y si lleguen, no es posible que un gobierno que tiene la infraestructura económica, humana, materiales, pues no, no lo hagan, no hagan la obra. Pero la dispersión del voto, la dispersión de la intención del voto... Yo creo que parte es de la corrupción, ¿no? Y de robarse la lana y no llega. ¿Cuál es tu plan para combatir a la corrupción? Meter gente que sea de jojo, gente que sea legalmente de las agencias, de las colonias, de los fraccionamientos, gente que tenga una visión constructiva, gente que de verdad ame a jojo, que ame a su familia, porque para que puedas gobernar, muchas de las veces tienes que sentir a tu gente. Que se quede ahí. Y que se quede ahí, pero por lo menos se ha señalado. No que venga, llene su maleta y se vaya. Y mañana no lo encuentras. ¿Qué eso ha pasado a jojo? Todo tiempo. Los actuales gobiernos, el actual gobierno que tenemos, pues solo, si ves al director, pues es de la ciudad de Oaxaca, ¿no? De atención ciudadana. Le entregas una petición, pues no conoce ni dónde queda la colonia de Los Ángeles. Le entregas, le dices dónde está la agencia San Javier, pues tampoco la conoce. ¿No? ¿No? Tenemos... ¿Así están? Claro. Y así han estado todos los gobiernos. Están hablando de lo que dicen. Dicen, vamos, no por el partido, vamos por la persona, ¿no? Digo, el tema de Alejandro Jarquín, como también lo conocen, del PRD, siendo diputado, va, hace su campaña. Eso es sin vergüenza. Y regresa, ya ahorita vuelve a regresar y le dicen, oye, pues ayúdame. Hoy venimos de La Raya, San Juan Bautista a La Raya, nos dice a la señora, es que no es posible que tú ya tengas el descaro de venirme a ver y decirme, ayúdame, cuando a mí me dejó acá. Acá, sí, así como me ve sentada. Nunca regresó ni la despensa ni el apoyo económico. Y dices, a ver, yo solo vengo a decirle las cosas, cualidades. Voy por Jojo, amo a Jojo y quiero recuperar Jojo. Pero no lo puedo hacer solo. Necesito de todos ustedes. Porque el hartazgo también lo siento yo. Yo también estoy herido porque soy de Jojo. ¿Tú sí has estado toda tu vida en Jojo? Toda la vida. Naciste en Jojo. Soy de una agencia de San Mar, San Isidro. Tienes tu familia ahí en Jojo. Ahí está nuestra familia. Vas a terminar el trienio y no te vas a ir. Vamos a terminar dos años. Nos quitaron un año. Pero, bueno, son cinco años, perdón. Todos los que van ahorita dicen, no, mi trienio va a ser de cinco años, ¿no? Mi administración. ¿Cómo le vas a hacer para ganar, Octavio? Ya no sé, comentas algunas de las propuestas, preguntarte si tienes alguna propuesta más o cuáles son los temas. Nuestras propuestas es en el tema de salud. En el tema de salud, Jojo necesita un hospital. No, Jojo necesita un hospital, pero urgente, así. Traemos un proyecto ya caminando. Sí, ayer me lo comentaron en radio. No, traemos un proyecto ya caminando. Traemos el proyecto de hacer vías alternas en Jojo. Para salir a donde. Para salir una. O hacer un puente. Para un aeropuerto. Está mejor a Jerusalado. Tenemos el tema ahí. Hay una colonia que nadie conoce y nadie la visita. Se llama la colonia Jerusalén que no está conectada de Jojo. Pero pertenece a Jojo. Pero solo se acuerdan cuando quieren el bote. Entonces ahí queremos hacer un puente para conectar a símbolos patrios. Con el tema Jojo. Porque puede salir por la náhuatl y en lugar de salir a todo el transporte por el tequio, pues cuartamos para símbolos patrios. Sí, porque puede haber una buena salida. Y luego tenemos el puente que fue inaugurado. No sé si te acuerdas. Pero hace buenas vialidades, por favor. Hay un puente que ya fue inaugurado por dos autoridades. Ahí está el Instituto Cumbres. Fue inaugurado por José Julio. Y fue inaugurado por Argeo. Ahí ese puente, digo. Y no sirve. Y no está, no lo veo. Igual que la supera alismo. Se lo llevó al río. Se lo llevó al río, ¿no? Entonces ese es el tema. Las vialidades están horribles también. Entonces, queremos eso. Tenemos que crear una Secretaría del Transporte por todo el tema del transporte público. Ahorita preguntaron, ¿no? Tenemos que regularizar el tema del transporte de servicio público y alquiler. Taxis y mototaxis. Bueno, tú que perteneces a una organización, a eso. Sí. Se puede, se puede regresar. Porque eso de los mototaxis es una locura. O sea, son, ahí estaba el, este, con todo respeto, don Pancho Mugres. Creo que está en el tanque ahorita, ¿no? Ajá. Don Panchito. Don Panchito. Ajá. Traía un grupo de mototaxistas que eran unos verdaderos malosos, ¿eh? Y ahora que están de moda los centroamericanos, decían que eran salvadoreños. Y ya se han metido a lo que es el tiradero de droga, asaltan gente y otros simplemente se pelean por la plaza y se agarran aguamazos. ¿Se puede regular eso? Porque a mí me dijo Pepe Toño, Estefán, que no había concesiones de mototaxis. Y entonces, ¿cómo es que andan por ahí? A eso, a eso vamos. Yo creo que la ley del transporte que el gobierno lanza con Pepe Toño, y nosotros se lo gritamos o comentamos con él, diciéndole que la ley del transporte debía tener sobre todo un reglamento. Una ley sin reglamento es una ley obsoleta. No hemos visto el reglamento del transporte. Creo que no ha salido, ¿eh? No ha salido. Debe ser el mismo que ha operado siempre. No lo han cambiado. Yo creo que es la copia nada más, ¿no? Actualizaron ciertos párrafos, etcétera, etcétera. Pero la verdadera ley del transporte, creo que tenemos como concejal, tenemos que platicar con el gobierno del estado. No es posible que sí me pidas autorización para regular el transporte, pero que tú te lleves todo el dinero al estado. Entonces, Argeo creo que quiso hacer un tema ahí con las placas. Pero no ponen candados. O sea, tiempo electoral, pues ahí te van tus permisos y mete mototaxis. No se trata de crear más parásitos. Se trata de crear una fuente de trabajo, una fuente de empleo para que tú mantengas a tu familia. En el tema del transporte, te lo digo como dirigente, que tenemos taxis, mototaxis y volteos. Yo creo que en el tema de mototaxis enjojo, sí se puede. Hemos venido platicando con todos ellos y la bronca es que salieron 180 mototaxis para Ajojo. ¿No? ¿En qué? ¿En concesiones? Sí, claro. Permisos para circular. Yo entrevisté a Gonzalo Ruicerón hace muchos años, antes de que me tiré a la cárcel cuando tenía titular de transporte y me dice, Nadia, censamos a los mototaxis de todo Oaxaca y nos pusimos de acuerdo con todos los municipios para ver cuántos le tocaba. El único que no permitió, me reí de él, el único que no permitió que censáramos a sus mototaxistas y que el gobierno del estado, que es el único autorizado para dar las concesiones de transporte, el único que no permitió que se hiciera eso con los mototaxis fue Ajojo. Yo hasta le dije, o sea que Argeo tiene más power que la Secretaría de Transporte, o como. Entonces, yo lo que entiendo es que en Jojo, por lo menos, quien decide cuántos permisos da, es el municipio. Es que ese área no está totalmente regulado. Por eso decía, si en su organización hay mototaxis, ¿cómo ven este problema? Por eso lo vemos. En el tema es ese de regularizar el transporte, es basándose en a poco que le creemos a la ley del transporte que trae el gobierno del estado. Porque, digo, el reglamento yo no lo he visto. Yo no lo he visto. No. Entonces, yo por eso le comentaba a ellos. Primero, ponme el reglamento para que puedas ejercer la ley. Pero es que es muy curioso cómo funciona en Oaxaca. Ahora, yo lo que queremos hacer. Primero lo haces y luego reglamentamelo. ¿Qué no tienen que haber esperado los mototaxis para salir que hubiera un reglamento? Hasta crees. Por eso. Esa sería la lógica, ¿no? Oye, voy a poner un negocio. La lógica de la ley es esa. Me das el permiso y lo abro, ¿no? Lo abro y luego vienes a darme el permiso. La lógica de la impunidad es... Pero fue un manejo de carácter político estatal. No, pero aparte, los mototaxis, antes incluso de que se volvieran un músculo y una fuerza importante, empezaron a salir por necesidad, empezaron en el Istmo. Y ya después se fueron... Se regó todo el Estado. Hasta que las organizaciones metieron la cola y empezó este desmadre. Ahorita ya todas tienen filiación política, Jaime. Dijiste desmadre. Déjame asentuar. No, también te felicito. Pero a ver, ¿no tendría que primero salir la concesión y luego echar a andar? A ver, lo que pasa es que en el tema de las concesiones, en el mototaxi le están dando permisos para circular. No existe la concesión, solo existe el permiso para circular. Y nosotros como organizaciones... Verigracia, yo vengo y te digo, oye, fíjate que tengo este problema, no puedo regularizar mi permiso. ¿Me lo puedes hacer? Claro, con mucho gusto, vente, yo te apoyo. Todo se puede en esta vida. No, no, y hacemos el trabajo, ¿no? Y si le digo, ¿sabes qué? En mi caso, en mi caso, ¿sabes qué? Si tú crees que vale la pena lo que te apoyamos, pues adelante. Pero si no, tú eres libre, ¿eh? Y también es así que todos los que con nosotros han estado, pues ahorita los vemos en ACTM, los vemos en el sindicato, estamos en la CROC, nos pasa en el Istmo, nos pasa en Huatulco, donde están con nosotros. Pero los dejamos libres. No los forzamos. O sea, no es un negocio. Para mí no es un negocio, para mí es un empleo, para mí es un trabajo para tu familia, que tiene que ser, analizándote a ti mismo, si crees que la persona que te ayudó, puedes seguir trabajando con él en su organización, adelante. Pero entonces se justifica el vendedor ambulante, se justifican todos los que dicen, decía el otro día Hugo Jarkin, que ahí nos aventamos un pleitazo, porque decía él, yo prefiero a esa gente trabajando en un puesto ambulante que robando. No, cabrón. O sea, yo prefiero a esa gente buscando un empleo legal a que me digas, y pasa un poco con el mototaxi. Es que fue un empleo posible, regulariza. No se puede, entonces no lo pongas. Nos tenemos que ir, el tema del mototaxismo, al igual que el tema del... No, no, pero sí es importante. No, sí es importantísimo. Y además es un problema en juego. No, y es un problema. Los mototaxistas ya se fueron a cerrar, no sé si a José Julio o a Lobo. Ayer, ayer, la can de ir a cerrar a la que quedó ahí de presidenta. O sea, tenemos que ir. Un mensaje final. Para la gente. De dos segundos. Claro que sí. Muchas gracias. No, no, no. Gracias. No, y el tema del mototaxi, sí, de verdad, créeme que tenemos que... Tenemos dos segundos para cerrar. Un mensaje. Les agradezco. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. Ay, no, yo me quedé así. ¿Dónde se puede despedir, Octavio? ¿En la uno o en la dos? Ahí ya. Ok. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al auditorio que nos escuchó. Tenemos las propuestas. Queremos hacer el bien por el ojo. Y de verdad, ojalá y nos vuelvan a invitar y traemos la respuesta a los mototaxis, ¿no? Y a todo el transporte. Claro que sí. Sí, la traemos, sí la traemos. Candidato a presidente por nueva alianza, presidente municipal de Santa Cruz, Jojo Cortán. Gracias por venir. Gracias, Jaime. Nadia, gracias. Gracias. Gracias, Nadia. Gracias. 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 Gracias.